cómo hacer el drive fire más entretenido en tu casa como muchos saben o como todos deben saber el drive fire es una de las partes más importantes de tener un arma y es practicar en tu casa y hacerlo de una manera segura y económica porque saben que las balas están bien caras así que la forma mejor forma es practicando en tu casa en seco qué pasa que cuando uno practica en seco uno se puede aburrir un poco pasando el jato escuchar música pero como quiera te puedes aburrir yo descubrí verificando en internet descubrí algo que se llama mantis laser academy es una balita que tú pones dentro de tu alma y puedes practicar en tu casa utilizando targets y una aplicación que ellos mismos te traen cuando tú a la página de mantis te viene aquí del paquete de 150 dólares mantis laser academy se llama te trae esta cajita de esta cajita esto le viene la bala este también este paquete solamente vale 99 dólares no le trae la caja la caja detrás del stand detrás de estar que es más grande que son 8 por 11 tamaños de papel carta no seguro porque aquí adentro me viene un trípode para colocar el teléfono el palito para sacar la bala y la bala que en mi caso yo la pedí 9 milímetros que es el calibre que yo uso también puedes pedir 380 1.45 1.40 hasta 10 milímetros y 223 o 556 es fácil de usar coger la bala que tú la apretas por la parte de atrás y tiene lazer una pistola vacía completamente ahora el alma hacia abajo le coloca la bala dentro de la recámara y hasta arriba de la punta cuando dispara salud leyes eso es lo que sale te trae te trae varios targets tamaño papel regular diferentes aplicaciones puedes practicar desenfundando puedes practicar diferentes tiros a diferentes lados te trae varios targets entonces ellos mismos también te venden tengo por aquí ok regularmente cuando tú haces el dry fire y lo puedes hacer sin el peine también pues si lo haces con el peine pues cada vez que dispare tienes que raquear si raquea se queda la pancata que pasa ellos te venden estas piecitas no sé si la pueden apreciar aquí estas piecitas tú las pones dentro encima del peine dentro del peine como si fuera la bala que hace que esto te permite raquear el arma y que no se quede encajado no se quede encajado el carril ahí se quedó porque le di a la baja el botón pero bueno puedes raquear sin problema nada te voy a poner aquí un par de videitos yo entrenando aquí en casa y utilizando para que vean es bien bueno de verdad que yo me entretengo bastante aquí en casa practicando dejándome un par de dineritos practicando los fundamentos no simula que estás disparando de verdad porque no tiene retroceso que es parte de lo que es tirar pero puedes practicar los fundamentos desenfunde coger bien el arma apuntar yo utilizo reto eso que me ayuda también a cada vez que desenfunde el arma tener el punto rojo donde está mi donde está mi objetivo enfocar el objetivo presentar el punto rojo y que las miras estén ahí así que vamos a seguir practicando muchachos y ustedes saben mantis laser academy nos fuimos como hacer dry fire más entretenido el sistema de mantis laser academy o la balita con laser la pistola descargada completamente no hay bala la balita de laser adentro para rackear de mantis también vamos a darle esta tiene par de funciones esta es la de multi-target tiene par de funciones tiene par de funciones vamos a jugar ahora con lo que se enfunde tengo idea cuánto tiempo te tarda y donde le diste y donde le diste y no hay 5 horas en punto y termino cualquiera que le dé con el laser donde pongan la bala y sale laser las 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 que la Gracias por ver el video.